Mi nombre es María Eugenia Cornou, soy especialista en desarrollo de recursos en español para el Instituto Calvin de Adoración y Culto Cristiano, un instituto que se encuentra en Grand Rapids, Michigan, asociado al Colegio Universitario Calvin y al Seminario Teológico Calvin. Y en nombre de todo nuestro personal quiero extenderles una invitación a participar en nuestro próximo simposio de adoración. Este es un evento que anualmente reúne más de 1.500 participantes de los Estados Unidos y del Canadá y más de un centenar de invitados internacionales que representan una gran diversidad de tradiciones cristianas, denominaciones, contextos eclesiales. Normalmente contamos con la presencia de invitados especializados en distintos temas para dar las conferencias, alrededor de 80 invitados especiales en temas tan variados como los salmos, predicación, cuidado pastoral, bautismo, cena del Señor, artes visuales, música, trabajo con jóvenes, etc. Las actividades comienzan cada día con un culto y terminan con un culto durante los tres días que dura la conferencia y también tenemos talleres y distintos eventos incluyendo cultos más pequeños, más breves con otros tipos de formatos. Este próximo simposio tenemos un privilegio muy especial y es que vamos a contar con la presencia de importantes líderes de la comunidad latina que van a estar entre nosotros, entre ellos Justo González, Catherine González González, Fernando Cascante, Pablo Jiménez, Sandra Bonobstal y Jorge Lockwood. El último día del simposio, el día sábado, vamos a estar ofreciendo talleres exclusivamente en castellano abiertos a la comunidad y esperamos contar con su presencia. Las opciones de talleres que vamos a ofrecer son un taller sobre planificación de culto e innovación en la planificación del culto a cargo de Jorge Lockwood, un taller sobre predicación a cargo de Pablo Jiménez, un taller sobre lecciones del culto de la Iglesia Antigua para la Iglesia de hoy a cargo de la doctora Catherine González y el último taller va a ser a cargo del doctor Fernando Cascante, se llama la danza multicultural y tiene que ver con multiculturalidad en la planificación del culto. Michigan en enero suele ser muy frío, estar cubierto de nieve, pero le prometemos que si se anima a venir le vamos a recibir con una cálida hospitalidad cristiana y un buen tiempo de compañerismo. No se lo pierda.